Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Laura. Para las personas que no me conocen, esto es un día de sol. Y hoy vamos a empezar este video con un pequeño recorrido que hice por la tienda Jumbo, ya que, vean, tenía un par de bonos que sumaban 40 mil pesos colombianos. Hacía ya muchos meses, estaban por vencerse, y bueno, decidí pasar por acá y ver como qué se me atravesaba. Me fui derechito a los sartenes que tienen antiadherente Triforce de la marca Imosa, pero ninguno me convenció. Me di también un pasoncito por toda el área de decoración, me interesaron los relojes, pero a la larga como que no me decidí por ninguno. Y para mi sorpresa, terminé en el área de los muebles, supremamente sorprendida con esta mesa, y bueno, con otra que les voy a mostrar más adelante, porque, miren, vale 175 mil pesos. Ustedes pueden creer, está muy bonita, pero no me decidí a llevarla porque no estoy segura de las medidas, y bueno, puede quedar grande, puede quedar pequeña. Entonces, lo mejor es hacer este tipo de compras con medidas en mano, estando 100% seguro, pero les cuento que muy buena calidad. También está esta otra, que es un poco más grande, solo que esta se ve más pequeña porque es rectangular, pero realmente es un poco más grande que la redonda. Y también esta, que es también mucho más grande, vale 175 mil pesos también, y bueno, como no estoy segura de las medidas, entonces, por eso, no me atreví a comprarlas. Pero esperemos, si en un par de días que regrese a la tienda, ya con las medidas tomadas, todavía está disponible esta promoción, o si no, con todo el tiempo. Les cuento que pasamos un tiempo de relax en esta Semana Santa. Nos fuimos de vueltoncito para la finca. Hacía mucho tiempo que yo no venía a este espacio. La verdad, el clima no era el mejor, pero disfrutamos este ratico en el campo, respirando aire fresco, además de que tuve la fortuna y la bendición de volver a ver a mi papá en la manga. Bueno, él se dio su paseíto por allá, estaba supervisando a la persona que nos ayuda aquí en la finca, que estaba cogiendo plátanos y bananos, una cosecha muy deliciosa, y bueno, él por allá con muchas ganas de trabajar, porque es muy trabajador, pero aún, pues, todavía no se puede exponer a esos trabajos físicos. Está mucho más recuperado. Muchas gracias a todas las personas que me preguntan constantemente por él. Está muy recuperado, pero aún nos falta un poquitico, entonces estamos como dedicados a eso. Mientras que mi mamá estaba por allá, dentro de la casa, haciendo algunas cositas, yo me puse juiciosa a barrer unas hojas de una planta que ella y yo habíamos deshojado, muchas hojas secas, y después nos pusimos con el colaborador de la finca, pues, a porcionar los plátanos y los bananos, que oigan, deliciosos. Miren, estos plátanos espectaculares, yo decía que tal cual como los que venden en el éxito, y bueno, todavía están verdecitos, pero deliciosos. Por aquí está la Lore, que ahorita les voy a contar un poquito acerca de ella, y bueno, entre pausa y pausa nos venimos a picar un poquito aquí a la cocina. Esta vez mi mamá estaba partiendo manguito maduro, delicioso también, un snack saludable, y bueno, contándoles que Lorenza, Lorenza está bien, ya con los achaques de los años, la cardióloga dijo que tenía su soplo cardíaco en un nivel 6, pero hubo que hacerla revisar de neurólogo, porque como van a notar en estas escenas, ella presenta a veces como un tembleque en su cabecita, miren, ahí se está notando ese tembleque, que parece ser pues como propio de ya un desgaste senil, un desgaste neurológico senil, está con medicamentos, pero está muy bien, gracias a Dios. El almuerzo de este día fueron unos espectaculares tamales, que oigan, yo con solamente volverlo a ver en este video me antojo. Y ya llegando a la casa, pues yo me traje un gajito de bananos, y me traje cuatro plátanos verdes, no me traje más, había posibilidad de traerme mucho más, pero la verdad yo solita no es que gasté tantos, entonces estos plátanos de pronto los voy a utilizar haciendo unos buenos patacones para congelar y dejarlos listos, y luego prepararlos cuando necesiten la freidora, y los bananos pues voy a dejar madurar, y algunos me los consumo así directamente, otros los congelo también para mantenerlos listos para smooths. Vean, yo les cuento porque muchas personas se me confunden, tengo experiencia con eso en el canal de las recetas, el banano es el que es la fruta, el que se come crudo, que es dulce, que en algunos lugares lo conocen como cambur o banana, y el plátano, en este caso es plátano verde, cuando se pone amarillo maduro, pues es plátano macho, y estos sí necesitan cocción, los plátanos, los bananos no, los bananos se pueden comer crudos. Bueno, ya de regreso a la ciudad y un día diferente, les cuento que me voy a poner juiciosa a hacer algunas tareas aquí en la casa, tengo que cambiar sábanas, tengo que lavar esas sábanas, sacudir un poco, y ustedes me van a acompañar. Esta es una actividad que yo varias veces les he compartido y les he hablado acerca de ella. Lo primero que les quiero decir en estas escenas es que estoy más que enamorada de mis almohadas y mi colchón, que son de la marca Emma, muchas veces se las he mencionado aquí en el canal. Recuerden que tengo cupón de descuento, que se los dejo en pantalla para que lo utilicen, con él tienen un 8% de descuento sobre el precio del colchón, adicional a los descuentos que siempre hay en la página. Las sábanas que utilizo, procuro que siempre sean de algodón, mínimo de 200 hilos, las llevo a la lavadora a que las quito, ya no tengo como la costumbre de pronto dejarlas en la canasta de la ropa, sino que el día que las cambio, ese día inmediatamente las lavo. Aquí lo que estoy poniendo es un poco de tante, esto es como el equivalente al banish para ropa blanca. Lo pongo directamente en el tambor porque esta referencia de lavadora no tiene dispensador para jabón en polvo de pre-lavado. Sí para jabón en polvo o jabón líquido de lavado normal, pero el de pre-lavado no. Y bueno, pongo luego el detergente líquido, utilizo el de Ariel, que era el azul que estaba poniendo, y ahora eso blanco que estoy poniendo es el suavizante de ropas que utilizo el de coco bambú de la marca Aromatel. Todo esto lo pongo en esta repisita que tengo en el área de lavado y bueno, ya, programar la lavadora. Esta vez la voy a programar en el lavado de ropa de cama justamente, pero con agua fría, porque no tengo agua caliente aquí en la lavadora. Y muchas me dijeron que estas referencias de lavadoras la calentaban, pero no en los lavados. Esta lavadora solamente la calienta para el lavado de la tina o del tambor. Ya regresando a la habitación, voy a retirar las almohadas y el plumón, que ya pronto me toca lavar el forro de las almohadas, del colchón y también el plumón, pero estoy esperando un veranito. Voy a poner en esta oportunidad sábanas blancas, también de algodón. Las compro en Falabella o en Home Center. Recuerden, me aseguro de que sean de mínimo 200 hilos para que sean suaves y duren bastante en el tiempo. Y bueno, yo creo que ya aquí una imagen habla más que mil palabras. Quiero aprovechar ese momento mientras coloco la segunda sábana para contarles que yo no era como fanática de utilizarla. Antes vivía como en un clima un poco más cálido y la verdad me estorbaba. El plumón está cubierto con un duvet, es decir, como el tendido de la cama, que a su vez es cobija y son en algodón. Entonces, para temas de sudoración se maneja muy bien. Pero ahora que vivo en un clima un poco más frío, la verdad me hace falta esa otra sábana y la valoro muchísimo, muchísimo en esas noches de soledad y de frialdad. Aunque bueno, nunca estoy sola. Siempre tengo a mis dos gatos al lado, a mis pies, y son un excelente calentador. Estoy poniendo un duvet que también muchas me han preguntado por él. Este yo lo compré en Amazon hace ya bastantes días, bastantes meses. Lo compré justamente para un video aquí en el canal de transformación de mi habitación. Está disponible únicamente en tamaño queen y en tamaño king. Este era tamaño king, pero yo lo modifiqué, lo arreglé para que estuviera disponible para esta cama, bueno, para este plumón que es de tamaño matrimonial. ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿quién más identifica conmigo? Soy de las que estoy teniendo la cama, pero paso por la mesita de noche y hay cosas que organizar y me detengo a organizarlas antes de terminar con la tarea que estaba haciendo, que era justamente organizar la cama. Ya teniendo como organizado este espacio, me dedico a pequeños detalles. Uno de ellos es que hago todos los días rociar la cama con una mezcla de agua con suavizante de telas. Esto hace que huela siempre delicioso que los textiles estén suaves. Luego me voy a pasar como nuevamente a modificar estas mesitas. Me había traído para acá este cajoncito que realmente es de mi estudio y bueno, no me convenció. Entonces nuevamente me los llevo para la oficina. Voy a sacudir las mesitas de noche que cada vez me gustan mucho más. Las limpio con una mezcla de agua con fabuloso. Ahora estoy obsesionada con el fabuloso morado que es el de lavanda y también con ayuda de un trapito de microfibra que retiene muy bien la suciedad y no raya las superficies. Voy a limpiar también este ángel de la guarda, este San Gabriel. Es una herencia que atesoro con mucho cariño. Y ahorita creo que voy a hacer unos cambiecitos porque me encanta hacer eso siempre que limpio la casa. Como mover cositas de un lado a otro y eso me parece que es renovar la energía constantemente. Por aquí está mi compañera fiel que, oigan, ella no puede perdonar que la habitación esté ya organizada, que esté limpia, que la cama esté tendida porque ahí está ella. Ese es el trono de la princesa, teniendo en cuenta que yo soy la reina. Y bueno, como les había contado, hice unos cambiecitos. Cambié de posición el angelito, la planta. Por aquí estoy ya sacudiendo las lamparitas que estoy como muy tentada a cambiarlas. Vamos a ver qué decisión tomo. Tengo hasta el día que decida pintar ese paredón porque lo voy a pintar. Me voy a atrever por ahí como a darle con la pintura estrella de este canal a darle una textura que estoy como investigando. Se llama el Lime Wash. Y bueno, terminando con la habitación, me paso al estudio donde también tengo que sacudir un poco. Oigan, ustedes van a dar cuenta en unos segundos que tuve una gran sorpresa en esta habitación. Me hizo muy feliz porque eso quiere decir que están contentas, que les gusta el espacio. Y van, les voy a mostrar qué fue lo que me encontré. Esta monstera que tengo hace mucho tiempo en agua está retoñando y eso me hace supremamente feliz porque quiere decir que sí, que está contenta, que le gusta la energía, le gusta el espacio donde la puse. Y bueno, vamos a ver si se me vuelve a repoblar porque ustedes no saben lo que he sufrido yo con esta planta. Cada que intento llevarla a tierra, se me empieza a morir. Entonces, otra vez toca ponerla en agüita. Voy a limpiar bien esta habitación, recoger un poco lo que se me desordena, que es básicamente las herramientas de trabajo. Las llevo a este espacio en el clóset, que también está desorganizado, no me está funcionando, entonces hay que buscar alternativas. De hecho, vean, hasta me encontré unos cuadros que no les mostré a ustedes en las compras del Dollar City. Cada uno me costó 18 mil pesos hermosos porque están en los colores de la temporada de mi apartamento. Y bueno, vamos a ver dónde los vamos a poner. Esos cuadros, la verdad, muy, muy lindos. Y bueno, me voy a encargar entonces aquí de organizar un poco para que me rinda el tiempo. Llegando al espacio donde más cuestionamientos se generan por estos días en el canal, el comedor, les cuento que este mueble creo que definitivamente se va a quedar acá. Confío en que le va a funcionar al comedor. Que ya, por fin, para ustedes hace unos días, para mí el día de mañana va a llegar a este apartamento, ya me lo confirmaron. En el video en donde les muestre el comedor, les voy a contar por qué tantas demoras. Y bueno, aquí también están notando que tengo la Dracena Fraggans, o el palo de Brasil. Lo puse aquí al ladito de la ventana porque descubrí que Bingo estaba jugando con las hojas de esta planta. Entonces, me va a tocar con las tijeras, cortarles un poquito las partes maltratadas. Bueno, igual ella venía con unas partecitas maltratadas. Vean, por aquí está el culpable. Está invitándome a que le abra la cortina y les voy a mostrar. Miren cómo... ¿Sí vieron? ¿Sí vieron cómo se derrite cuando me ve de una suspira? Le voy a abrir la cortina porque a él le encanta balconear o ventanear, mejor dicho. Y bueno, la verdad, estos animalitos son una cosa loca, son súper tiernos, súper nobles. Yo no sé qué sería sin ellos. Pero como son gatos y sueltan pelos, me toca utilizar herramientas como este cepillo que les acabo de mostrar que es del Dollar City. Creo que vale 10 mil pesos. Para limpiar el sofá. Que miren, nunca lo había limpiado, lo que hace que está aquí en el apartamento, que son ya más de 15 días. Y miren, solamente tenía esta cantidad de pelito. Esta tela, la verdad, es maravillosa. Les repito que la tela se llama Kaira. Es una tela que es amigable con las mascotas, ya que es anti-enganche, ya que es de fácil limpieza. Y bueno, el color me parece estupendo. Es color taupé. Y la verdad, me hace sentir muy feliz y muy orgullosa. De lo que estoy logrando con este espacio. Bueno, bueno, bueno. Ya es momento de venirme para la cocina. Ya está próxima la hora del almuerzo. Realmente son las 11 y media de la mañana, pero necesito adelantar la preparación del arroz de este kit de sushi que tengo hace ya varios días. Y hoy como que estoy antojadita de comer algo rico, fácil y delicioso. Y qué mejor que sushi hecho en casa. Hace muchos, muchos, muchos años que no lo preparo. Y la verdad, me emocioné cuando vi esta cajita. La compré en Jumbo. En su momento me costó 35 mil pesos, pero creo que ya está un poco más costosa. Porque, bueno, las cosas han subido muy rápidamente de precio. En este kit que viene, viene una esterilla, viene el arroz, viene el vinagre, viene gari, viene wasabi y viene también salsa soya. Les voy a contar más adelante que es cada una de las cosas raras que mencioné. En esta bolsa viene arroz especial para sushi. Es un arroz de un grano más pequeño, más redondo y que aglutina más, que queda pegajoso. Voy a preparar nada más una taza y media porque este paquete rinde para cinco rollos y yo solamente voy a preparar dos rollos. Ustedes, si no tienen ese arroz, también pueden preparar sushi. Lo importante es que sea un arroz que lo laven súper, súper, súper bien para que le pierdan el almidón y así el arroz quede pegachento cuando lo preparan. Si ustedes no lo lavan bien, el arroz les va a quedar suelto y no nos va a funcionar. Se va a llevar a cocción, como se lleva a cocción cualquier otro arroz, pero no le pueden poner sal. Eso es súper importante. Y lo vamos a dejar secar. Luego de que seque, lo dejamos reposar 15 minutos y continuamos con la preparación. Hagamos una pequeña pausa para revisar a la princesa que miren, esa princesa está aquí dormida en su trono todavía y bueno, vamos a continuar también mostrándoles el regalito que les había dicho, que mi hermano me hizo, que es un kitsito de herramientas. La verdad, desconozco en dónde lo compró él y no se lo voy a preguntar porque bueno, tal vez eso hará que me termine entrando de cuánto costó, me parece de mal gusto. Pero miren, tiene un chequeador, esto es para mirarse energía en algunos dispositivos, martillo, tiene llave de expansión, alicate, tiene destornilladores o atornilladores de pala y de estrella, tiene también un flexímetro, tiene un cúter y tiene unas pinzas, oigan flexímetro o metro. Yo para mí, para mí sigue siendo metro, pero se llama flexímetro. Bueno, miren, el arroz ya está casi que a punto de terminar de secar, entonces siempre con el fuego muy bajito vamos a terminar pues esa cocción. Una vez esté listo, con cuchara de madera lo vamos a remover, lo vamos a apagar y lo vamos a dejar reposar 15 minutos para luego pasarlo a una bandeja o a un plato en donde lo vamos a extender súper bien y lo vamos a condimentar con ayuda del vinagre de arroz. Si ustedes no tienen vinagre de arroz, que es como lo más normal, entonces lo que van a hacer será coger una medida, la misma medida de agua que utilizaron para el arroz, una medida de vinagre, vinagre blanco, a la cual le van a poner unas dos cucharadas de azúcar y la van a diluir súper bien. Eso les va a reemplazar de alguna manera este vinagre, pero si tienen la oportunidad de comprar el vinagre de arroz, ideal, porque pues la verdad le da el toque especial al sushi. Yo les cuento que el sushi se puede comer crudo, como lo voy a hacer yo, o se puede comer también en tempura. En tempura es cuando se coge el pescado y se pasa por una especie como de fritura muy leve o se puede fritar normal como una croqueta. Yo los voy a acompañar con estos otros ingredientes en julianas, que son plátano maduro frito, zanahoria ralladita o en julianas bien delgaditas, pepino, también tengo aguacate y queso crema, porque voy a tratar de hacer lo que se conoce como el rollo California, aunque el rollo California tiene el arroz por fuera. Pero los ingredientes básicamente son estos. El pescado que voy a utilizar para este sushi es salmón. También pueden utilizar tal vez tilapia, pueden utilizar también anguila en caso de que la consigan o pueden utilizar palmitos. El salmón me gusta porque el salmón tiene un sabor suave cuando está crudo, no deja como esa sensación como de bacalao en la boca, entonces la verdad pues por eso es ideal. Aunque tenemos que reconocer que en Colombia el salmón es muy costoso, entonces esto es un lujito de algunas temporadas. Yo definitivamente me quedo tranquila de que ningún japonés me está viendo preparar sushi porque yo creo que pegaría el grito en el cielo. El sushi es una preparación exclusiva de hombres porque las mujeres solemos tener la temperatura corporal un poco más elevada y se supone que eso haga que nuestras manos cocinen el pescado, entonces por eso los hombres son los únicos que realmente deberían preparar el sushi. Pero como en esta casa el único hombre que hay es bingo y él lo único que haría sería comerse el pescado, entonces por eso lo hago yo. Esto que estoy poniendo aquí se llama alga nori, se debe utilizar por la parte áspera, hacia adentro la parte áspera y con los deditos húmedos vamos a empezar a poner el arroz que ya está frío sobre esta alga que es la que le va a dar la estructura al sushi. Vamos a poner una capa, a mí me gusta una capa generosa pero a algunas personas les gusta como menos arroz, lo importante es que la distribuyamos muy bien y que en la parte de arriba de la hoja de alga dejemos más o menos un centímetro y medio, dos centímetros para luego poder sellar el rollo de sushi. Esto siempre lo vamos a hacer con las manitos remojadas para que el arroz no se nos peguen. Ya lo que voy a poner son los ingredientes del interior del sushi es decir, el plátano maduro frito, el salmón, el pepino, también voy a poner unas rebanaditas de aguacate, voy a poner queso crema que le da un toque súper delicioso y finalmente si ustedes quieren van a poner zanahoria en julianitas o rallada. Yo la pongo rallada porque tengo un rallador que me encanta que la deja muy delgadita que oigan ya no se consigue lo tengo hace muchos años lo había comprado en línea luego se los ayudé a conseguir a muchos de ustedes en Mercado Libre pero ya es imposible lo he buscado mucho se llama el milenuno bueno cuando ya tenemos todos los ingredientes adentro toca sellar al final uno le pone agüita al alga como para que actúe como pegante y uno pueda sellar el rollito yo sé que este plato no es muy apetitoso para muchas personas es una comida que la verdad se disfruta porque es de un gusto adquirido es decir a medida que la comes más te gusta como muchas cosas en esta vida es un plato que es muy saludable ahí donde lo ven tiene muy pocas calorías a pesar de tener una buena cantidad de carbohidratos como es el arroz y bueno también depende mucho como de los ingredientes de pronto de pronto un japonés ese mismo que pegó el grito al vermelo preparar siendo mujer pegará el grito al ver que le pongo otras cosas como por ejemplo el plátano maduro como el queso crema pero la verdad la comida es para disfrutarla para inventar cosas nuevas para adaptarla a nuestros gustos personales y yo hoy me quería dar este regalo y bueno la verdad lo disfruté de principio a fin prepararlo me tomó más o menos unos 30 minutos y comérmelo oigan les cuento que no me tomo sino como 10 porque me devoré esos dos rollos en un santiameno para cortar el sushi es importante tener un cuchillo muy afilado y constantemente estarlo mojando bueno ¿con qué se acompaña el sushi? se acompaña con salsa soya o con salsa teriyaki que es salsa soya dulce también con gari el gari es jengibre en escabeche que se prepara cortando el jengibre muy delgadito y poniéndolo durante más o menos 8 días antes de consumirlo en vinagre de arroz y con wasabi que es esa pastica verde que es un picante que se prepara con algo de mozaza también tiene creo que polvo de rábano y es picante pero muy delicioso oigan y para subirle la altura a esta preparación me voy a estrenar estos palitos uno de esos palitos chinos pero estos son palitos japoneses porque me los trajeron directamente desde la isla de Japón son en bambú espectaculares y bueno a disfrutar esta deliciosa comida del día de hoy este delicioso almuerzo porque bueno como decía por allá en el canal de Duviz Laura hasta no probar no opinar y puedo decirles que este sushi me quedó delicioso ojalá se animaran algún día a prepararlo o a consumirlo en algún restaurante donde venden sushi venden sushi de tres niveles el nivel experto el nivel intermedio y el nivel digamos que principiante y el principiante suele ser cocinadito entonces lo pueden disfrutar también y bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy muchísimas muchísimas gracias por acompañarme espero les haya gustado mucho este contenido recuerden que se pueden suscribir completamente gratis activar la campanita de notificaciones y que los invito a que estén pendientes de la siguiente entrega no siento más se me cuidan mucho chao 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 Gracias por ver el video.